En un 39% incrementó el flujo vehicular por las vías del Magdalena Medio en comparación a esta misma fecha al inicio de vacaciones del año anterior, según el reporte del mayor William Lara, comandante de la seccional de tránsito y transporte del demand y coordinador de la Ruta del Sol. Se movilizaron un total de 53.545 vehículos, 14.951 más que el año inmediatamente anterior. La infracción más común en las vías de la región continúa siendo el exceso de velocidad. Durante este fin de semana se aplicaron 182 sanciones. Con relación a los controles ejecutados por nuestro funcionario se aplica un total de 688 órdenes de comparendo por diferentes infracciones, entre ellas 17 por conducir en estado de embriaguez y 182 por exceder los límites de velocidad. Seguimos haciendo la recomendación absolutamente a todos los conductores que si bien es cierto que hay una norma que establece que la velocidad está permitida a 120 kilómetros, esta debe cumplir con tres requisitos fundamentales. Primera, que debe ser doble calzada. Y en la Ruta del Sol aún no se han habilitado los tramos de doble calzada. Que debe estar señalizado kilómetro a kilómetro la velocidad a la cual está permitida y esta ruta está permitida entre 30 y 80 kilómetros. En materia de accidentalidad, este puente festivo, un motociclista identificado como Edgar Alfonso Guerra Núñez, de 26 años de edad, perdió la vida en inmediaciones de Puerto Salgar. Se nos presenta lamentablemente en el municipio de Puerto Salgar un accidente el día domingo a las 3 y media de la mañana. Una persona que pierde control de su motocicleta en el accidente pues sufre algunas lesiones bastante considerables y posteriormente fallece en el hospital de La Dorada Caldas. En los próximos días se espera aún más aumento de vehículos en la troncal del Magdalena Medio por el periodo de vacaciones hacia el interior y la costa del país.